¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 52 de lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, quedamos con un cliffhanger bastante interesante el capítulo pasado porque Inuyasha está a punto de perder el control y convertirse en modo bestia como el árbol sagrado ya no había perdido Así que vamos a ver si esto va a encarar por esa situación o no y qué tan bestia se puede volver Inuyasha y qué tanto daño puede llegar a hacer Quizás este episodio sea como para demostrarnos la locura que puede ser Inuyasha ha convertido en modo demonio en modo bestia, incontrolable puede llegar a hacer mucho daño y puede llegar a ser que la única persona que logre volverlo a la normalidad sea nada menos que Ahome Así que vamos a ver si esto va a ir por ese lado o no para demostrarnos todo el daño que esto puede llegar a pasar Así que una gente sin más que decir voy a parar play a este capítulo Bien, recopilación nuestra de cada episodio Sí, 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 sí Ahí vimos cuando creaba esa especie de burbuja, ¿no? A ver, a ver, uh, acá está chico, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho Bien, 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 bien Perfecto, perfecto ¿Por qué no quiere ver qué diga, viste, tipo? Inuyasha mata a Ahome De un mordisco Encontramos el licor de la aldea No, el licor Ven acá y sírvenos licor Seguramente te has debilitado mucho En serio Qué lástima me das Esto no te hubiera pasado Pero quisiste ser un héroe salvando a esos humanos No puedo más Mi poder se termina No Están los dos de última, ¿no? Uno se le acaba el poder y el otro está a punto de perder el control ¿Tienes miedo? Perfecto Me gusta ver esa expresión ¡Oh! Lenguachón Esto va a hacer que Inuyasha pierda totalmente el control, chabón Sí, es un monstruo Ya sé por qué las mujeres que le dábamos al general desaparecían Eso era muy extraño Eres un ser repugnante Ay, está a punto de perder el control Ay, debes tranquilizarte Resiste Se ha vuelto loco por tanto veneno ¿Tanto veneno? Si ahí no Ah, claro Cierto, cierto Porque pienso comérmelas una por una No Le llega a hacer daño a otra más Inuyasha no va a poder aguantar Lo suficiente que aguantó ya tanto hasta ahora Si recupero esa espada Todos se separarán No, van a matar al viejo Eso va a hacer que Inuyasha pierda totalmente el control ¡Oh, oye! ¡Colvillo de acero! ¿Cuál es el borracho? ¡Acá les convence que escoñito, por favor! No ¿Qué le pasa a este anciano? ¿Por qué? No, lo acostaron al viejo ¿A qué quiere jugar este cojito, loco? ¿Entienden? No, usted es solo una igual cosa Bien, por lo menos no lo mataron Está enfisadeando un poco El muy tonto quería pasarse de listo Está loco ¡No! ¡Ay! Pensé que estaban a punto de clavarlo ¡Abuelo! ¡Niño! ¡A un lado! ¡Uh! Llegó justo Zango para salvar la situación Y... ¡Oh, man! ¿Está bien? ¡No está bien! ¡Hacela! ¡Al muchacho! ¡Colvillo de acero! ¡Vamos, vamos! ¡Ahome! ¡Yaya, ¿dónde estás? ¡Dónde! ¡Yaya! ¡Uh! Hasta que lo encuentre con la mirada ¡Oh! ¡Esa mujer se ve suculenta! ¡No! ¡Aptúrenla! ¿Qué van a hacer? ¡Ahome es la suculencia en persona! Según ahí el... ¡Yaya! ¡Ahome es la suculenta! ¡Juntos bien! ¡No! ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! ¡Se lo hagan! Justo van a quedar encerrados En el momento que... ¡Hace ser acuerdo! ¡Son bórdeles del general! ¡Lárgame si no quieres morir! ¡No! ¡No voy a perseguir que no te la ahora! ¡Porque tengo miedo! ¡Uh-huh! El campo se va a cerrar justo que... Que les estén por hacer algo a Omen ¡Son demasiado! El Inuyasha no se va a poder resistir ¡Ya se vio! ¡El campo! ¡Energía! ¡Ah! ¡Inuyasha! ¡Tranquilo! ¡Tenemos que resistir! ¡El Black Inuyasha! ¡Aparece! Bien, 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 bien Así tendría que haber terminado el capítulo pasado, ¿no? ¿Qué sucede? Para hacerle honor al título ¡No! ¡Ahí está! ¡El Demon! Venció mi capucho venenoso De un solo sa... ¡Uh! De un solo... Manotón ¡Chipo, boludo! Cagó las patas Creo que ya no necesitará esto Dice a Omen ¡Oh, muchacha! Bien, hasta ahora Solo mató a los malos, ¿eh? Bien, no se transformó del todo Pero no tiene manchas negras, ¿eh? Tu insensatez me hace reír Ah, ¿todavía sigue vivo este? ¡No! Octopus Ah, no, una mariposa Si creías que un individuo como tú Puede derrubar al poderoso Gachenmaru ¡Gachenmaru! ¡Era un mariposón! ¿Y qué onda? Ah, bueno Iba a decir ¿Qué iban a decir los... Los que estaban con él, ¿no? Su... Su ejército Ya no la contó ninguno No pudieron ver esa transformación De su general Porque su sangre huele igual a la de... ¡Eh! Ah, claro O sea, esa cosa era de mariposa Sabía que eras un ser inferior ¿Dijiste algo? ¡Eh! Lo pensó, no lo hizo ¡Ahí fue insecto! ¡Epa! ¡Insecto! No me diga que le hizo pelota De un solo sablazo ¡Eh! ¡Ahí está su ejército también! No, no nos va a hacer mierda a todos Dejalo, dejalo que siga matando un poco más Y después... ¡Vamos de Shumaro! ¡Vamos de Shumaro! ¡No me digan que salió de emergencia otra vez! ¡Vamos de Shumaro! ¡No me digan que salió de emergencia otra vez! ¡Vamos de Shumaro! Y dejó a la piba con... ...de esa niña llamada Lee ¡Tum! ¡Oy! Debería deshacerse de esa humana Solo ocasiona problemas ¡Ay! Tal vez El amo bonito fue a buscar A Inuyasha Para comprobar todas las cosas Que le dijo el árbol sabio De ese bosque ¿Y... ¿Cómo es Inuyasha, señor Jacken? ¡Eh! ¡Ah! La chica nunca lo vio, ¿no? Es una historia muy larga Pero es necesario que sepas todo Pues verás Inuyasha es el medio hermano Del amocesio humano Sin embargo Nunca se comparará con Iamo Lo hemos visto durante las batallas Que tuvimos con él ¿Y quieres saber por qué, Lee? ¡No! ¡Oye, Lee! ¡Uy! ¡Oye! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Dijo el conde! Lee, bueno, le... ...un rato es demasiado largo Vamos hacia allá ¡Ay, deliciosa hierba! Bien, vegetariana La... ¿A un? Lim Que me dijeron que Rin Es en... En japonés, ¿no? ¿Por qué lo habían... Lo habrán cambiado de... De Rin a Lim No le veo tampoco el sentido Ni alguna otra connotación No, el oso está haciendo mierda todo Va a aparecer a Kaseyomaru Entonces, para frenar un poco, ¿no? ¿O para qué? ¿O para qué? ¿O para qué? Porque mientras más se quede así Más va perdiendo el control ¡No! ¡Chabón! ¡Hasta los caballos le está dando! ¿Se escuchan? ¡Sí! ¡Hasta los caballos le... ¡No! ¡Pero a quién va a proteger a los... A los que le estaban haciendo cosas a las chicas, boludo! ¡Me está charlando! ¡Todos lastibles! ¡Dónde decíamos órdenes de nuestro... ¡Ah, sí! ¡Las pelotas! ¡Mirá! No les hagas daño, Inuyasha Escúchalos, no piden que los perdones No escucha la voz de mi señorita Está ríendose Hay que hacer algo Voy a matar a esas personas Entrarle Inuyasha a su polmillo de acero Para que se tranquilice No quiero ver Inuyasha Cuando se estara tan fea ¿Y pero cómo va a ser para que Inuyasha agarre la espada? Inuyasha Recibe comida de acero Por favor ¡Regresa la normalidad de Inuyasha! ¡No! Inuyasha que va a atacar a Omi Nada más y nada menos ¿Se ataca a Omi? ¡No! Seyomaru apareció en acción ¿Vio ya todo el destripe que hizo? Con razón dejo a Inuyasha Así que es un monstruo que sorprendea La sangre que heredó Inuyasha de su madre Poderes que solo monstruos como ustedes pueden controlarlo Parece difícil Samenta que esas transformaciones se repitan Inuyasha perderá su mente y corazón ¿Qué hace? ¿Qué es ese sonido? Pelemos ¡Eh! ¿Por qué? Quiero ponerte a prueba Para ver cuáles son tus poderes Ante esa transformación ¿Qué quiere medir? Lo que me diga que le va a costar de un solo ¡No! ¡La espada! ¿Pero qué espada es? ¿La curativa? ¿O la asesina? ¡No te acerques Inuyasha! ¡Una espada con Kini de Seyomaru Es capaz de pulverizar al enemigo con su nozooenergía! ¡Ah, sí! ¡Para antes de que la toques! ¿Entiendes? ¡Va a destruir! Es la otra Es la otra espada La endemoniada No puede ser Inuyasha Le dio un golpe a la espada No te servirá hacer eso ¿Qué es esa especie de gruñido que hace? Parece más un gato que un perro ¡Ah! ¡Su cuerpo en mi herida es grave! ¡Me enfrente a Inuyasha! Perdió totalmente el control No escucha nada Inuyasha Has perdido el sentido del miedo Mejor dicho Ni siquiera sientes el control De tus sentidos La sangre de aquella bestia salvaje Que corre por tus venas Te come lentamente el corazón Realmente No perderás la noción De tu verdadero sí Y continúas peleando Hasta que perezcas Solo las lastimadas Ahora me queda claro Solo vine aquí Para comprobar Que las palabras del árbol sagrado Ten ciertas Estos momentos No eres una verdadera bestia ¿Cómo crees? Es que tampoco cree nada Inuyasha Está totalmente poseído Tan solo eres un híbrito Date cuenta Si eres una verdadera bestia Compórtate como tal ¿Yo? ¿Qué le hizo? ¿Le dio con la espada curativa O con qué le dio? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Mité del capítulo Chabón Se viene fuerte esto ¿No? ¿Está volviendo a la normalidad? El grito sigue diciendo Rasposo de una iluminada Bastante endemoniado Ahí está, volvió a ser él Al fin dejó de moverse Malvado, no te acerques Hay que ayudarle ¿Qué es lo que piensa hacer, Seisho Amaru? Si quieres que se detenga Desvanece su transformación con Colmillo Si vuelve a recuperarse Otra vez comenzará a atacarnos No quieren matarlo Hace un momento pudiste matarlo Con tu espada Pero lo único que hiciste Fue alejarlo ¿Por qué no le hiciste nada? Se supone que tú odias a Inuyasha Todo que ahora haya nacido El amor por tu mismo mano Ha continuado a caer Sin embargo Ahora de nada me sirve acabar con alguien Que ni siquiera sabe quién es Bien, bien, bien Entonces puedo comprobar Que todo lo que decía el árbol Es cierto Y que Inuyasha Ni siquiera sabe quién es Todo eso Inuyasha Ya reaccionó Rin se llama la de Kakashi Y Obito Quizás por eso le pusieron Lin En el doblaje acá O eso fue mucho antes Ha sido una buena Inuyasha Ajá Nos quedamos aquí esperándonos Señor Seishomaru Pero el señor Jekin Está un poco deprimido allá Se re deprimió Ah, pero qué gusto Amo bonito Amo bonito ¿Por qué se fue solo a ver A ese tonto de Inuyasha? Y para no ponerle en peligro A la pibita ni a él Le ruego que me disculpe No debí preguntarle eso Además lo tiene que saber Por su cuenta, chabón O sea Amo bonito Se siente decepcionado Por Inuyasha Es como Okubo se transforma en Azaru Están impregnadas De la sangre De esos bandidos Que atacaron la aldea Inuyasha No fue así Las usaste para salvarnos Esa es la verdad Así sucedió No te acerques a ese monstruo Si lo haces Es capaz de matarte No es justo La gente quedó bastante asustada Siendo que Lo acaba de salvar Pero claro Se descontroló Hizo desastre No importa que sea un monstruo El mató a los malos Para ayudar a mi abuelo Y a todos El atrabó con los hombres Que iban a destruir Esta aldea No fue así Solo estaba cazando A los humanos Esta no es la fuerza Que yo quiero Y bueno Se va a tener Una criatura ¿Qué deseo ser? Claro Claro Cuando Inuyasha Se transforma Dice que pierde La noción De quien es Hoy ni siquiera Escuchó las palabras De la señorita Excelencia No importa que Inuyasha Se transforme En una bestia Yo quiero permanecer A su lado Pero saco Después de lo que pasó Con Kohaku Aún así Todos ustedes Estuvieron conmigo Dispuestos a ayudarme Por eso pienso La cosa es que Inuyasha quiere convertirse En eso Con toda la perla De Chikon Vamos a ver Si eso sigue Sigue queriendo él o no Y cómo hacer Para que esto No vuelva a pasar O por lo menos Para que controle Esa transformación Y tenga noción De lo que está haciendo ¿No? Si es que eso Se puede llegar a hacer Porque el árbol Dijo que un Un híbrido Nunca puede Controlar la transformación A menos que Inuyasha sea el primero En controlar ¡Demonios! El olor a sangre No desaparece Esto me enferma No la quiero No es necesario Que estés a mi lado Me está echando otra vez ¿Qué te pasa? No me gusta Que me vean Con esa mirada Llena de compasión Lamento decirte esto Pero no me siento mal No tengo idea De lo que hice Inuyasha Debe ser muy difícil Para ti Inuyasha Eso ya lo sabemos Eso lo está diciendo Lo está pensando Bueno se tiene que dar cuenta De que esa es la clase De monstruo Que va a hacer Si consigue Toda la perla De Chicón Pero no sé Cómo se llega A Bien 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 Y así termina Este episodio Bien bien Bueno Ya tuvimos lo que es El vistazo De lo que decía El árbol Ese sagrado A el hermano De Inuyasha ¿No? Así es como Inuyasha Se puede convertir En bestia Y se le va consumiendo Lo que es La mente Y el corazón ¿No? Bueno Por lo menos Inuyasha Está Recapacitando un poco Pero la cosa es que No sé cómo hacer Para que Inuyasha No tenga Estas transformaciones ¿No? Si bien Él estaba Con todas sus fuerzas Intentando no perder El control Cuando estaban ahí En esa especie De campo De fuerza Que hizo El monje Al final Terminó perdiendo El control ¿No? Me imagino Que va a tener Que tener doble Entrenamiento Una para no perder El control Y otra para Poder utilizar Correctamente Lo que es Colmillo de acero Para no depender De lo que es La transformación ¿No? Porque le puede Hacer daño Incluso A Aome ¿No? Y él lo tiene Muy claro Eso es lo que está Pensando ¿No? Que si Pierde el control Otra vez Puede hacer Grave daño Así que Yo no sé Cual es La manera De poder Contrarrestar Todo esto Una es No soltando A colmillo de acero Por lo menos Eso es lo que dijo El árbol sagrado Pero bueno También lo que es El hermano Inuyasha Quedó bastante Afectado ¿No? Porque Si bien Le tiene odio Y quiere enfrentarse Contra Inuyasha No quiere enfrentarse De ese modo ¿No? Con una bestia Que no sabe Ni donde está parada Así que matarlo Es como matar A cualquier animal salvaje Y eso es lo que no quiere ¿No? Por eso quedó ahí Como medio raro Y en stand-by Quiero yo No sé Vamos a ver Si es que esto es así O no Me gustó todo Lo que es La explicación Esta de Inuyasha De ir convirtiéndose En bestia Y demás Así que bueno Vamos a ver Cómo afecta Al grupo Toda esta Que acaba de pasar Porque la verdad Que quedó bastante Afectado Inuyasha También A todo esto ¿No? Así que bueno Vamos a ver Si los capítulos Seguientes Son más bien Unitarios O seguimos Con la trama De Inuyasha Bestia Así que nos está Hasta acá Capítulo Hoy Muchísimas gracias Para este capítulo Hasta acá Junto Les dejo A vos En descripción De lo que es El grupo De Facebook Si se quieren unir El santo Ganache Que les El Instagram Siguiente Tiene unos mensajitos El Twitch En el próximo Capítulo Un saludo Estos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás El agua En ti L News Del rush El Sasha SpNote